Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo de Sea of Thieves. Por fin tenemos noticias de la nueva actualización que se va a lanzar el 22 de abril y trae muchísimas novedades. Bienvenidos a la nueva actualización Naves de la Fortuna. Ahora las empresas comerciales de Sea of Thieves quieren que te unas a su causa registrándote para convertirte en emisario. Trabajando en su nombre nos veremos recompensados con nuevos cosméticos de manera completamente gratuita. Ya ayudará su progreso en el sistema de reputación recientemente añadido. Puedes unirte a cualquiera de las empresas comerciales ya existentes, así como a la nueva compañía de El Segador, que tiene que ver con la batalla y el derramamiento de sangre. Y no hay nada que nos guste más que quemar a otros emisarios de El Segador. En cuanto a la arena, han revisado nuestras partidas y la han mejorado para que estén un poquito más llenas de acción. Así que han sustituido los viejos mapas del tesoro y han reemplazado por un solo cofre marcado con un faro en el mar. Con lo que todo el mundo sabrá tu localización y tendrás que luchar duro para asegurar la victoria. Así que no tienes tiempo que perder, ya que han bajado también el tiempo de cada partida de 24 a 15 minutos. Además, tanto si están luchando en arena como en el modo aventura, los chicos de Rare nos traen una gran novedad en este juego, que es la de poder revivir a un compañero caído, cosa que me encanta chicos y le va a dar más variedad al juego. Y eso no es todo, en el Emporio Pirata tenemos estos nuevos movimientos, que entre ellos está el de John Travolta, me encanta, y también este barco que está inspirado en Sable Wolf, que es un luchador del Killer Instinct. Además de la introducción de estos nuevos amigos, los gatos, que por fin se unen a la familia de las mascotas, eso sí, de forma completamente de pago, pero bueno, podrás vivir aventuras con estos mininos, eso sí, siempre y cuando no acaben haciendo el vago como este de aquí. Así que prepárate para elegir Bando en la próxima actualización gratuita de Sea of Thieves, Naves de la Fortuna, que estará disponible el día 22 de abril. Espera, 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 ha quedado un poco corto el vídeo, ¿verdad? Quiero aclarar algunas cosas chicos, que seguramente tenéis muchas dudas. En cuanto a lo de los emisarios, lo poco que se sabe, ¿vale? La gente que habrá jugado de Insiders sabrá mucho más que yo, ya que yo lo he probado poco. Lo primero es la novedad del aumento de nivel, ya que ahora vamos a seguir subiendo de nivel. El límite, no lo sé chicos, hay gente que rumorea que hay nivel 70, 75, 80, pero vamos a seguir subiendo de nivel. Por lo tanto, esto va a dar más juego a los que, como yo, ya tienen el nivel al 50. En cuanto a los emisarios, se refiere a un nuevo cargo en el que tú vas a llevar en tu barco una insignia, una bandera o algo así. Y la gente que te vea jugando va a localizar si tú estás haciendo misiones de acaparador, órdenes de las almas, cegador y demás. Esa bandera, por lo visto, se puede derribar y robártela, puedes robar banderas, o te la pueden robar a ti. Y en este caso, robase el nivel que tiene el otro. La verdad que no me voy a pringar mucho aquí, ya que lo desconozco bien. Y hasta que no lo sepa con seguridad, no quiero explicarlo. Pero sé que muchos en los comentarios vais a ver el tráiler y os vais a creer que solo podéis jugar con una compañía. Y no, vais a poder jugar con todas. Simplemente que cuando tú estés haciendo algo con acaparadores, tu barco tendrá esa banderita. Y esa gente que te vea jugando sabrá que estás haciendo misiones de acaparador. Y también, chicos, siempre puedes quitar la bandera y hacer las misiones como antiguamente. Por lo tanto, si no queréis que la gente sepa lo que estáis haciendo, directamente no ponéis la bandera y listo. Pero repito, en cuanto sepa más, haré un vídeo especial explicando lo de los emisarios. Que la verdad que actualmente lo desconozco un poco. Sé más o menos por encima. En cuanto a las nuevas mascotas, los gatos, pues evidentemente son de pago. Ya sabéis que podéis conseguir monedas ancestrales matando esqueletos. Pero la verdad que, bueno chicos, yo creo que es algo que mola. Que vayan metiendo cosas, poquito a poco podremos ir comprando más cosas para el juego. Aunque sí que es verdad que, bueno, deberían de tener un detallito, al menos, para la gente que empieza. Y que, bueno, que tenga una mascota simple. Yo creo que sería lo justo. En cuanto a revivir compañeros, aquí hay en los foros mucho debate. Se puede revivir a un compañero, pero tienes un tiempo muy limitado. No sé si son 15 segundos lo que tienes que ir corriendo a revivirle. Si no, vuelve al ferry, ¿vale? Siempre que mueras, puedes ir al ferry directamente y que la gente no te reviva. Te lo digo por si en un momento dado, tú estás en una isla y no quieres que tu compañero pierda esos 15 segundos en revivirte. Pues directamente hay un botón, no sé qué botón será, que te permite ir directamente al ferry de los condenados. De esa manera, puedes morir como siempre o esperarte los 15 segundos a que te reviva tu compañero. Bueno, 15 segundos, no sé si son 15 o 10, pero más o menos. Y en cuanto a la arena, lo poco que he podido probar, chicos, han sustituido los típicos mapas del tesoro por estos cofres, ¿vale? Básicamente es el mismo método, pero con estos rare lo que pretende es que tengamos más PvP. Porque de esta manera, solo habrá un cofre y todo el mundo irá por él. Y tendremos más PvP que antes. Entonces, ¿qué potencian con esto? Pues potencian el PvP, ya que antiguamente había partidas que tú, sin matar a nadie, recogías cofres y ganabas la partida. Ahora te van a obligar a pelear, sí o sí. Para de esa manera tener un modo PvP, que es lo que quiere errar con esto. Y en cuanto a la nueva compañía, el Segador. Hay una nueva compañía, chicos, aparte de las que ya tenemos, que es la del Segador. En la que en todo momento vas a salir marcado en el mapa y todo el mundo va a ir a por ti, ¿vale? No sé muy bien cómo se sube de nivel esta compañía. Supongo que será vendiendo los objetos en el escondite de la parca. Pero ya os digo, en cuanto sepa más haré un tutorial grande explicándolo bien todo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Suscríbete al canal si no lo estás, porque ya sabes que subo todo el contenido de Sea of Thieves. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.